Sentimiento Nacional, Daniel Somaro. Flipanita. Gracias Robert, gracias. Oye, muy feliz Daniel, de verdad que tú seas el primero y el que aceptaste la invitación a participar en los 35 años de la Orquesta Magia Caribeña. Feliz estoy yo de que hayas tenido la gentileza de invitarme a un evento tan importante como la celebración de 35 años de la orquesta. Parece mentira Federico. Ya pasaron 35 años, wow. Oye Daniel, de verdad que me siento bastante contento y se renueven todos esos sentimientos. Seguro, seguro, seguro. Muchos años cuando me invitaron a ver Guaco en el estudio que me pidieron inclusive un furro y se volvieron a grabar La Virgen Guaquera. Correcto. En los toques por doquiera. En telearte, imagínate. En ese disco para ti no fue el debut tuyo, ya tenías tiempo. Sí, claro. Yo estaba en Guaco ya. Sí, sí. Ya habías grabado Sentimiento Nacional. Sí, sí, claro. Sí, claro. Lo mejor de todo esto es que vamos a celebrar en grande los 35 años de magia caribeña. En como que no quedó en la sasso. En como que no quedó en la sasso. Daniel Somaro, y como te dicen a nivel nacional, Sentimiento Nacional. Orgullo para mí. Entre tus brazos, boca con boca murmurando, te quiero, te quiero. Adiós. Adiós.